¿Cómo afrontar la melancolía navideña? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, en realidad enfrentar la melancolía es todo un proceso y hay personas que llegan a la Navidad atravesando un proceso de luto también, sobre todo cuando un familiar muere cerca de estas fechas o en cualquier momento del año, se comienza a partir de ese momento un proceso de luto que se arrastra por lo general a todo el año y obviamente se acentúa en épocas importantes como por ejemplo la Navidad. En épocas significativas. Entonces, una forma de afrontarlo es que los parientes en realidad entiendan el proceso por el que está pasando la persona. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Normalmente ocurre todo lo contrario. Presionamos a la persona que está pasando por esa etapa a que tiene que divertirse, a que tiene que estar feliz, a que las Navidades son para disfrutar. Bueno, sí, para pasar en familia, pero uno ya siente una presión implícita de tener que estar muy contento, celebrar y no respetamos que cada quien puede vivir esta etapa de la forma en que merece vivirla, ¿no? o en la etapa en la etapa en la que está. Entonces, cuando ejercemos una presión adicional o una presión a un familiar que está pasando por algo así, lo que hacemos es no lo dejamos vivir este periodo de luto o este periodo de melancolía y le estamos mandando un mensaje indirecto que significa, no estoy respetando que tú estás pasando por este momento. Es como que tienes que sobreponerte a todo en estas fechas. Y en realidad no es tanto así. Si somos religiosos o si por lo menos creemos en Dios, sabemos el verdadero significado de la Navidad. No está bien, celebramos el nacimiento de Jesús, pero cómo lo celebramos depende mucho de la etapa en la que estés, del tipo de familia que tengas, de lo que se acostumbra a hacer en familia, etc. Pero me parece importante, como te digo, darle este apoyo a la persona o este mensaje de entendemos lo que está pasando. A ver, Lorena, lo que pasa es que yo creo que también depende de cuál es el problema. Una cosa es no tener dinero, por ejemplo, puede haber alguien que ha perdido el trabajo y claro, no tiene plata para los regalos y tal. La verdad es que eso es lo más frío de lo posible porque a la hora de la Navidad es para la unión de la familia. Puede ser alguien que está enfermo, pues una enfermedad que es más o menos curable, sobrellevable. Pero otra cosa es cuando falta alguien en la casa y no es lo mismo que falte el abuelito que murió de viejo, que es algo que tú lo puedes, por dar un ejemplo, lo puedes, vamos a decir, cavilar de una manera diferente porque claro, es lo normal morir de viejo. No es lo mismo que falte un papá si eres mayor o si eres un niño. Porque como un niñito, y te digo que a mí me pasó, mi padre muere cuando yo tenía 12 años y yo no he tenido una Navidad feliz hasta que a mi primera hija ha nacido. Entonces yo ya veía la Navidad para que sea feliz la niñita y cuando era bebita y más cuando ha nacido la otra. Entonces cuando yo ya he visto a las dos juntas, ya la Navidad ha vuelto a tener para mí un significado especial. Pero aún así decía, ¿cómo a mi papá le gustaría ver a sus nietas? Porque la carencia de una persona y como que tú te quedas en el tiempo, porque yo creo, y como tú eres psicoterapeuta me vas a saber entender, como que tú te quedas atrapado en un stand-by. O sea, yo nunca, por muchos 51 años que tenga, nunca voy a dejar tener adentro al niño de 12 años que perdió su papá. Y ahora es diferente porque la Navidad es para los niños, pero eso es algo que uno tiene que conversarlo. Porque como tú dices, todo el mundo en jolgorio, feliz Navidad, que los regaló. Y tú, a ti la Navidad no es feliz porque falta tu papá. Claro. ¿No es cierto? Y eso solamente lo puedes saber a alguien muy cercano a la familia. Claro, tú lo conversas en familia, sabes por lo que está pasando a alguien y todos se ponen de acuerdo de, bueno, esta persona, por ejemplo, le falta a su papá, le está faltando esta Navidad. ¿Cómo podemos hacer para hacerla sentir mejor, para que dentro de todo podamos cenar en familia? Sabemos que la persona no va a disfrutar del todo, pero por lo menos trato de reincorporarla un poco a brindarle esa compañía. No tengo la expectativa de que va a estar súper bien, ni se lo exijo. Respeto. El respeto es acompañar. Ahora, posteriormente o antes, depende de cuándo haya sido la muerte o el familiar, se tiene que acompañar, indudablemente, de un proceso terapéutico. ¿De antes? Desde antes, desde el momento de la partida. Pero fíjate, Lorena, tú has dicho persona, pero ¿qué pasa cuando es personita? No es lo mismo, por dar un ejemplo, que a una señora mayor que se le murió un hijo, ese es un dolor que no tiene ni nombre, pero es una señora mayor. Entonces, para conversar, como tú dices, un proceso terapéutico es de una manera, es una instancia, porque es una persona madura. Pero a un niñito que se le ha muerto el papá, el mamá, mira estos niñitos que se le han muerto los tres hermanos. Cinco niños abandonados por el papá y la mamá por drogas, se queman, tres y se mueren los tres. Ese niñito tiene todos los dolores, la ausencia del papá, la ausencia de la mamá, la ausencia de los... ¿Cómo tratar con los niños? ¿Desde cuándo? ¿Cómo se le tiene que ir acercando al niño? ¿Es con la ayuda de alguien como tú, de un profesional? ¿Tiene que haber una terapia? Definitivamente tiene que haber una terapia de acompañamiento, desde el momento que ocurre la crisis, o ocurre la muerte, o ocurre la tragedia. Desde ese momento, sea adulto, sea niño, sea adolescente, sí es recomendable que tengan un acompañamiento psicoterapéutico. Ya a partir de ese momento se empiezan a brindar estrategias al paciente, respetando obviamente las etapas de luto, porque el psicoterapeuta, ojo, no es un bufón, no es un payaso, y no va a pretender generar felicidad de una tragedia, sino que lo que uno trata de hacer es, además de acompañar y ayudarlo a vivir este luto, darle estrategias para, en la medida de lo posible, evitar caer en una depresión, o en cualquier tipo de trastorno, ¿no? Eso es lo que se busca evitar, no desconectar a la persona del dolor, porque estaríamos también haciendo algo totalmente erróneo. Yo no puedo hacer que la persona no sufra, ¿no? Y decirle, no, olvídate del papá de los hermanos. No es una computadora a la que tú puedas resetear y agarrar ese dolor y mandarlo a la papelera de reciclaje, porque el dolor siempre va a estar. ¿Cómo procesar el dolor? ¿Cómo sublimar el dolor? ¿Cómo, por decir, transformar? Tener el recuerdo bonito de, cuando menos acuérdate lo bonito que viviste con esa persona cuando estaba viva, digo algo, porque si no, si todo es tristeza, es decir, desde la muerte del papá para adelante, cuando menos recuerda lo feliz que fuiste la Navidad que estuvo. Te estoy hablando de algo que se me ocurre a mí, pero ¿cómo hacer eso? Hay diferentes técnicas. Uno trabaja desde el punto de vista de las creencias y los pensamientos, principalmente, ¿no? El niño o la persona que está sufriendo tiene que reestructurar sus pensamientos y su vida a partir de ese momento. Entonces, sí, un punto importante que dices es destacar, sí, hay que recordar los momentos bonitos, hay que de repente, por ejemplo, en Navidad lo que se hace mucho es, sobre todo para los niños, hay que hacer algún tipo de ritual que ayude a sobrepasar esta etapa. Por ejemplo, ¿no? Lo que veo que se hace mucho con niños es, se escriben cartas, el niño puede defogar ese dolor a través de lo que escribe. Si el niño no escribe, puede hacer un dibujo. Y veo que, claro, funciona muy bien en niños. Estos famosos globos que salen, que tú metes tarjetitas y las mandas al cielo, funciona mucho eso en la mente del niño, porque el niño todavía es, no tiene una mente muy, es bastante concreto. Entonces, cree de alguna manera que el mensaje llega, ¿no? Que se está haciendo algo y que se está recordando esta persona en este momento especial. Entonces, se escriben cosas, se hacen dibujos, se mandan al cielo, muy aparte de la conversación y el trabajo en pensamientos, que tiene que ver principalmente con entender la muerte. Entender que es un proceso, porque todo, bueno, proceso, es una etapa por la que todos vamos a pasar, por las que unos se adelantan más que otros. Es más difícil cuando la muerte es de un momento a otro, porque no tienes, a veces como psicoterapeuta, los recursos necesarios o las experiencias para poder agarrarte de y jalar de decir, bueno, estaba enfermo, estaba sufriendo. Cuando es una muerte repentina, a veces es complicado y no se sabe muy bien qué explicarle al niño. Pero conforme lo vas conociendo como psicoterapeuta, te vas dando cuenta qué tan sensible es, qué tipo de estrategias podrían funcionar con él, cómo expresa al niño o la persona el dolor a través de un dibujo, a través de escribir, a través de la lectura, a través del arte. Entonces, yo voy viendo qué me va a resultar con esta persona que voy conociendo. Y al principio, el proceso terapéutico consiste en la conversación, en conocer cómo está atravesando la persona esa etapa de duelo y a partir de eso y de las creencias o pensamientos que ha construido a raíz del suceso, uno va eligiendo las técnicas cognitivas, conductuales, emocionales que más funcionen para ese tipo de personalidad. Bueno, de repente soy incidente, mil perdones a mi tío Johnny si me ve ahorita desde Los Ángeles, pero él una vez me contó, yo iba siendo mayor, mi papá muere cuando yo tenía 12 años, mi papá tenía 42, mi abuela tenía 70 y pico. Diez años después de la muerte de mi papá, mi abuela va y viaja a Estados Unidos por la Navidad a ver a mi tío, su hijo menor. Y en eso mi tío ve que mi abuela en un momento, mi tío tiene una casa grande y mi abuela se va sola al fondo del jardín y él pensó que mi abuela se estaba yendo a ver las rosas que tanto le gustaban. Entonces la ve de lejos y se acerca con el ánimo de conversar con su mamá porque a mi abuela le gustaban mucho las rosas y en Estados Unidos pues ponen las flores muy bonitas. Y se acerca y la encuentra llorando mi abuela. Me habló una persona que no mostraba sentimientos, era una roca. Y voltea y le dice, mamá, y voltea y le dice, no me pasa lo de Frankie. O sea, refiriéndose a su hijo muerto 10 años antes. Y por primera vez le conversó a su hijo menor de lo que había significado para ella, que su hijo mayor muera. Y ella se había comido todo el luto, que murió mi abuelo, que murió su hermana, que murió su papá. Y eso en su vida había sido algo durísimo. Ella había perdido a su mamá cuando joven. O sea, ella era una persona, vamos a decir, dura. Pero ese dolor del hijo nunca lo procesó. O sea, ella nunca más volvió a ser feliz desde que murió mi papá. ¿Qué hacer con el adulto mayor? Porque hemos estado hablando del niño y le hemos conversado y fraseado largamente del niño que pierde al papá. Pero con el mayor que pierde al hijo. Es más complicado. ¿Por qué? Porque el adulto mayor tiene una idea muy arraigada, que es, estoy en la última etapa de mi vida, ya no tengo más tiempo que estar acá. Entonces, si se muere mi hijo, se muere alguien, el sentido de mi vida se ve atacado y pierdo un poco mi objetivo. Si yo, el adulto mayor deposita mucho el sentido de su vida en las personas que lo rodean. Bueno, sobre todo en los hijos. Pero son personas que son más sensibles, son personas que además van perdiendo facultades con la edad y de alguna manera se sienten más dependientes de las personas que lo rodean. Entonces, si es una persona mayor que tiene buenos lazos y un buen vínculo con sus hijos, el asumir un dolor tan grande a esa edad es un riesgo mayor. ¿Por qué? Porque a nivel de dolor pierdes en lo que tú has depositado el sentido de tu vida. Tu vida como adulto mayor, en donde ya no hay tantas actividades, no hay tantos planes, a veces... Es más difícil entonces salir de una depresión. El niño tiene juegos, el niño puede tener enamorado, el niño puede tener un deporte, el niño tiene universidad, cuando deja de ser niño será adolescente, en fin. Pero el adulto mayor como que simplemente está esperando la muerte y esa frustración y ese dolor queda. ¿Cómo motivar a una persona que tiene 70 años y en que, bueno, vamos a hacer algo, vamos a pensar otra cosa? Y dice, no, me falta mi hijo. Claro, ahí en realidad habría que acompañarlo primero en un proceso terapéutico definitivamente. Eso número uno. Número dos, hay que ayudarlo a replantear sus objetivos de vida y ver que está bien, se fue el hijo, que en realidad fue... Ahora, la religión ayuda muchísimo en esta etapa, ¿no? Si estamos hablando de una persona adulta, adulto mayor, religioso, sí ayuda mucho hacerlo entender que, bueno, Dios dispuso que esta persona muriera o que se fuera antes que él y que esta persona que queda ahora tiene que replantear su vida en función a la ausencia de esta persona, ¿no? Ahora, el adulto mayor tiene múltiples cosas que hacer todavía, solo que eso depende también del país y de la cultura, ¿no? En Estados Unidos yo veo a señores mayores, ahora que he estado de viaje, muy activos, ¿no? En los parques de diversiones, este... super bien, yendo de compras. Bueno, uno viaja a Argentina y se sorprende de ver tanto adulto mayor que sale a comer de noche, por dar un ejemplo, cosas que acá no pasan. Tiene una vida personal muy desarrollada. Claro, es importante reconectarlo con ciertos hobbies, con ciertas actividades que solía hacer y disfrutaba, con una red social. Es importante generar al adulto mayor una red social en la que se pueda jugar. Sus amigos del parque, sus amigos de, no sé, del grupo de oración o de lectura o de la parroquia o del fútbol, que se pongan a ver este partido mamarrachento del Real Madrid con Tela Lanín, o sea, despejarse. Claro, definitivamente distraer la mente y ampliar, como te digo, la red social, su círculo social ayuda mucho porque todos los que formamos parte de la red social somos, de alguna manera, soporte. También funciona mucho en el tema de duelo en adultos mayores o adultos el tema de los grupos afines, el grupo terapéutico. Reunimos a un grupo de personas que han pasado por lo mismo y se hace una terapia grupal. Funciona mucho saber que no eres el único que ha pasado por una experiencia así y escuchas lo que le funcionó a Menganito, a Sultanito, cómo procesa el dolor, me siento identificado con él, nos apoyamos en grupo, que es algo que pasó, como por ejemplo, con el tema de utopía. Los papás, y si lo vemos en la película, se muestra bastante este apoyo que se da en todos como un grupo, como un equipo que ha pasado por el mismo dolor. Entonces, en muchas personas, no en todas, depende de la personalidad también, ayuda mucho a estos grupos homogéneos que han pasado por lo mismo y que comparten actividades, comparten el dolor y van descubriendo actividades y redescubriendo también nuevos intereses que habían dejado de lado. A ver, hay otros dolores también. Vamos a hablar de los divorcios primero y de los rompimientos después. Toca, desgraciadamente, parejas que se han divorciado, o hombres que han abandonado los hijos, o mamás que han abandonado los hijos, porque pasa. En la Navidad, en la fiesta de la familia, y están divorciados los papás. Y a veces, tú vas a, pasas la Navidad con uno y después te vas con otro. O sea, ¿cómo decirle a los niños que pueden tener una Navidad feliz si su familia está rota? Primero hablemos de los divorcios. A ver, bueno, los divorcios en realidad que se dan antes de la Navidad, a veces la decisión se puede tomar en Navidad o en Navidad sucede el caos. Cuando se da desde antes, hay todo un proceso de preparación con la familia del papá, con la familia del mamá, y se les sugieren estrategias a los padres para que en la medida de lo posible se pongan de acuerdo y se trabaje la propia separación y los cambios que se van a dar en la familia. Ahora, el niño tiene que adaptarse a nuevas rutinas, a dividir las fiestas, Navidad con mi mamá, Año Nuevo con mi papá, etcétera. Pero esto, como te digo, si se sabe de antemano, hay toda una preparación y hay un tiempo para llegar a Navidad. Cuando se llegue a Navidad, igual va a haber nostalgia, igual va a haber cierta pena, pero se puede afrontar mejor si los papás están coordinados en, ok, nosotros estamos mal, pero tratemos de evitarle en la medida de lo posible el sufrimiento al niño. Los papás tienen que decir, hacer de tripas corazón y cuando menos voy a decir algo medio feo, hacer la finta y que se llevan bien aunque sea en Navidad. Claro. Porque el chiquito ya tiene el sufrimiento diario de no tener al papá y la mamá juntas, peor si se están mirando con cara larga en Navidad. Ah, no, claro. Al fin y al cabo, no lo van a pasar juntos, sino tú lo vas a pasar un día con el papá y otro día con la mamá. De repente hacer el esfuerzo de esa Navidad, pasarlo juntos, pese a que están divorciados. Claro, si es que no hay terceros o cuartas parejas, pero al chiquito, al menor de edad especialmente, le tienes que tratar de hacerlo más familiar una fiesta en donde la familia se ha roto. Ah, no, sí, definitivamente. Y conversar mucho con él, explicarle que no es una etapa fácil, que la familia, si bien se separa físicamente, no se rompen los vínculos, que es lo que normalmente el niño piensa. Ya no hay familia. No, sí hay familia. La mamá va a seguir siendo la mamá, el papá va a seguir siendo el papá, solamente que la rutina y las costumbres cambian. Ese proceso de adaptación para un niño es complicado. Desde que se levanta y no ve al papá en la casa, se viene arrastrando desde atrás y uno se va acostumbrando y la primera Navidad siempre es como una especie de boom, como una especie de reacción a mi primera fiesta significativa mi papá no está o mi mamá no está, etcétera. Pero si hay la preparación, todo es mucho más positivo. Si ya se da en Navidad el proceso de que se estalla, que se va uno, se va otro, he visto casos así, definitivamente las consecuencias sí son bastante negativas. Tanto desde que la Navidad se marca de forma negativa como te pasó a ti que ya las Navidades cambiaron, no tenían un significado. No era un momento felipe si faltaba uno y sobre todo el papá. Claro, claro, claro. Y es también por cómo de repente vivía tu papá la Navidad. Si tu papá no era una persona que celebraba mucho la Navidad, posiblemente la Navidad no tuviera... Yo he tenido la mejor Navidad del mundo. Mi viejo era el que se disfrazaba de Papá Noel. Claro, claro, claro. Evidentemente eso es algo muy complicado. Ok, pasemos a los divorcios que tienen que ver varias personas a los rompimientos. No es lo mismo, Lorena, que se ha peleado con el enamorado o el novio, ¿no es cierto?, a tus papás divorciados. Porque claro, te peleaste con el enamorado en octubre o con el novio pues ahorita en diciembre, pero no es lo mismo. Pero también estás triste, ¿no? porque evidentemente el tipo que quiere ya no está y en fin. ¿Cómo hacer con estas melancolías de parejas sentimentales? A ver, en el tema de la pareja el proceso de acompañamiento es muy parecido. La familia apoya desde adentro a ambas personas por separado, obviamente, y entienden por lo que está pasando. Si yo entiendo el proceso por el que está pasando alguien, voy a hacerle o voy a tratar de hacerle la situación mucho más sencilla, ¿no? No voy a esperar pues que se pare cantar villancicos conmigo o no voy a esperar que me ayude a decorar el árbol, sino que ya hay un tema más de comprensión de afuera, ¿no? Entonces, si yo lo entiendo desde afuera, ok, dejo o permito que la persona participe de acuerdo a cómo se siente, ¿no? Hay personas que también cenan y se van a dormir y yo puedo, y no, contraproducente sería obligarlo sentarse, cenar, etcétera, etcétera, porque no estamos entendiendo el dolor desde ahí. En el tema de la pareja hay un poco, es un poco más sencillo desde que uno, como te digo, va elaborando el hecho de terminar una etapa y empezar una nueva etapa. no es como la muerte de un familiar, pero hay personas que lo viven como si fuera la muerte de un familiar. Todo depende de la personalidad y cómo uno asuma o afronta el dolor. Hay personas muy resilientes que la terminada de una pareja no es algo por lo que tenga que opacar sus fiestas. Pasa y conozco casos. Y hay otros que generan una depresión a raíz de un rompimiento. Entonces, todo va a depender de cómo yo enfoque el dolor y qué significado le dé. No todo el mundo tiene la misma reacción ante el idéntico estímulo. No es lo mismo ser el choteado que el choteador, por dar un ejemplo. No es lo mismo una relación de dos años o de tres meses que una relación de toda una vida. Exacto. Y hay rompimientos y rompimientos. Hay rompimientos que son un alivio. Ese día, ¿sabes qué? Me libré. Es como yudicita cuando se libró con el patita que la afanaba que le decía que era un gran tipo que era el querente ranza y manejaba un montacarga. Bueno, ya. No es lo mismo cargadito. Estamos yendo, como es obvio, de lo más complicado a lo más accesorio. Pero digamos también las cosas como son. La Navidad, así no querramos, es la fiesta del consumo. Ah, claro. Porque está mañana, tarde y noche en televisión, en radio, compren tal cosa, compren tal cosa, compren tal cosa y es la fiesta de los niños. Te voy a poner el típico regalo que el chiquito quiere. El chiquito quiere el iPhone, el chiquito quiere el PlayStation, el chiquito quiere el juguete tecnológico o el triciclo o el carrito y claro, no hay plata. Entonces, es la tristeza del niñito que no le dan lo que él quiere porque se lo han metido todos los días por televisión. Tú, Lorena, no estás para saberlo pero yo sí para contarlo. Cuando yo era chico o tu papá, que debe ser más o menos promoción mía, no había televisión. Había una sola televisora o dos televisoras. Kike lo puede decir, tu papá debe tener cincuenta y pico, sesenta, ¿no? Setenta. Ah, bueno ya, pero igualito para tu papá vale. Pregúntale a tu papá. Había una sola televisora, dos televisoras y había solamente a golpe de diez de la mañana programas de dibujos animados y no habían comerciales para los niños porque los niños no tenían decisión de compra. No habían tiendas de juguetes, no había Saga ni Ripple ni yo que... Había una tienda que era Sears. No habían tarjetas de crédito, o sea, en la Navidad era muchísimo más familiar, el Perú estaba chihuán, ahora tú vas a todos sitios y hay, por Dios, en todos sitios tú sales y hay agasajo navideño. Cuando hubiera chicos no había a dónde salir a comer a la calle, no había pollerías, es decir, no había por dónde al chiquito le metieras el consumismo. Ahora no. Ahora tienes Discovery, Nickelodeon, PBE, siete canales de cabrio donde el chiquito le dicen compra, 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 salen a todos los centros comerciales compra, 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 y si no es el chiquito, el chiquito va a la esquina del barrio y hay cinco chivolos con el iPhone que le dicen yo tengo, tú no tienes. ¿Cómo manejar el estar chihuán en Navidad? El estar chihuán. Esa palabra... La palabra prita lo explica todo. Sí, 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 pero no solamente el estar chihuán, sino también el cómo enfoco la Navidad, qué significado le doy como familia. No podemos negarnos al consumismo, ok, no podemos apagar las televisiones porque también de alguna manera tenemos que estar conectados, ¿no? Nuestro hijo igual va a ver televisión a un momento, pero ahora, ¿cómo enfoque yo el ritual o la fiesta de familia navideña o cómo la viva yo con mi familia? Eso lo voy generando o lo voy realizando desde que el niño es pequeño. Entonces, si yo me pongo de acuerdo con mi esposo, que en Navidad que es en realidad celebrar el nacimiento del niño Dios, se le da como una ofrenda a Dios, se arma el nacimiento, se arma el árbol, se cena en familia y que eso es lo más importante y que además de repente el niño puede elegir un solo regalo, bueno, ya cumplí porque de alguna manera le di más importancia a la fiesta como fiesta y de ahí de repente no estoy explotando el hecho de que tienes que comprar demasiadas cosas. si estoy chihuán como dices o una familia no tiene mucho dinero, bueno, en realidad hay que destacar desde un inicio que el significado de la Navidad o el verdadero significado de la Navidad no es Papá Noel y no son los regalos. Por último, es el detalle. Yo puedo hacerle a alguien una especie de regalo significativo, puedo hacerle un dibujo, puedo hacerle una manualidad y eso va a tener más valor para la persona que a veces el regalo costosísimo. Bueno, y además eso también creo, como hablamos de las terapias, si lo tienes que hacer con tiempo, porque tú no es que te has dado cuenta que no tienes plata ahorita, los papás saben que están endeudados, los papás saben que no van a tener, yo tuve el caso de una persona que trabajaba para mí que estaba tristísima esta persona porque el hijo le había pedido el Playstation y le había pedido el Playstation y se lo pedía con una ilusión y el chiquito él mismo se autoimpuso salir entre los primeros de la clase para el pinche Playstation y el Playstation en esa época, yo no sé cuánto Kike cuesta el Playstation ahora, pero en esa época costaba 480 dólares en Estados Unidos. Entonces, acá el Playstation costaba 600, 700 dólares, o sea, como una persona que gana 1500 soles al mes y que mantiene a su hijo, a dos hijos con 1500 soles al mes, se va a comprar un juguete que cuesta 2000 soles, así salgas primero en la clase con mención honrosa, con hicopampo de oro y con chalaca, no vas a tener, pero esa ilusión el chiquito se la fue armando mes a mes, entonces también le tienes que ir conversando desde agosto el tema y el chiquito tiene que vivir su realidad. Claro, eso sí, vivir su realidad o adaptarse a la realidad, sí, pero saber que en algún momento si ese niño trabaja, si en algún momento ese niño lucha por sus sueños, va a poder conseguir comprárselo en algún momento, pero sí, ser muy realista y como papás, evidentemente, no engañar a sus hijos ni crearles falsas expectativas. también depende mucho con qué tipo de círculo yo rodeo a mi hijo. Si yo meto a mi hijo en un colegio costoso o uno de los más costosos de Lima, voy a saber de antemano qué tipo de presión social va a tener mi hijo y qué tipo de juguetes va a querer que le compre. Ahora, un niño puede estar expuesto a su realidad desde muy niño, desde muy chico y venir de un colegio que no tenga muchos recursos y sabe que no va a poder acceder al PlayStation, pero igual está la famosa ilusión, el sueño. No hay que matársela tampoco y decirle duramente adáptate a la realidad, no tenemos plata. Hay que enfocárselo como que bueno, no hay dinero ahora, estamos atravesando este momento, esta es nuestra realidad, pero en algún momento tú vas a poder trabajar y tú seguro vas a poder comprarte el PlayStation. Hay que saber esperar para en realidad poder lograr o alcanzar ciertos objetivos que nos van a costar más que quizá otras personas, pero también lo vas a valorar más y lo vas a poder disfrutar más cuando seas tú quien te lo compres, tú quien te lo ganes, etcétera, ¿no? O sea, hay que darle otro significado al niño de que no porque no me lo puedan dar, mi vida es una desgracia. Bueno, puedes igual de repente tener acceso a jugar en el PlayStation, en el del primo, en el del amigo, en el del vecino, este, conozco varios papás que no tienen los recursos y van a las tiendas en donde exponen el juguete tipo Wong que pone sus controles y le dan tiempo al niño para jugar y eso me parece bacán, ¿no? Qué bueno, llevas a tu hijo, tienes tanto tiempo, el niño juega un rato, listo, nos vamos y nos vamos, ¿no? Está bien, juega, te estoy llevando a un sitio donde sí te vas a tener acceso a él, pero no te lo puedo comprar. Entonces, voy igual tratando de adaptar a mi hijo que sí pueda disfrutar de esto o de lo otro, también picándole la curiosidad, también haciendo que tenga estas ganas de querer conseguir y de luchar por lo que él quiere, ¿no? Y no decirle, oye, ya, esta es la realidad y es algo a la que tienes que adaptar toda la vida. Tienes que adaptarte, sí, el tiempo hasta que tú puedas económicamente poder ganar tu propio dinero, ¿no? Hemos hablado del tema de que está Chihuán, del papá que ha muerto, del hijo que ha muerto, del rompimiento y del divorcio. Y en todos los casos, o al menos en la mayoría de Dios, has mencionado la importancia de la fe. ¿Qué pasa cuando la gente no tiene fe? Es decir, las navidades uno lo ve de lejos que es la fiesta desde que uno va, viene, compra, pero en el fondo tiene un resentimiento y como no cree en Dios, ¿no es cierto? Las depresiones tienen que ver con que, claro, ven a los demás celebrar y tú no celebras. Un poco como que es el Grinch, ¿no es cierto? En los cuentos de Navidad es decir, este patita ve a los demás felices pero él no tiene por qué ser feliz porque él pues no cree en esto. La tristeza para los que sin ser creyentes ven en la Navidad la felicidad de los demás y que los termina resintiendo. Bueno, esta colera o esta frustración puede ser puede ser como dices no es una fiesta religiosa para mí no estoy feliz y veo que todo el mundo celebra y yo me contagio de esta frustración o de este fastidio de que todo el mundo celebra y yo no tengo nada que celebrar. pasa pero en realidad todo va a depender de cómo vea yo cómo oriente yo el significado de la celebración misma. Si yo por ejemplo ¿no? soy ateo no creo en Dios no creo en estas fiestas navideñas bueno simplemente puedo decidir el día de Navidad no hacer nada este sé que todo el mundo está celebrando pero bueno yo no celebro lo vivo como un día más y no necesariamente me tiene que afectar y tengo que sufrir o pasar un mal momento por eso. Yo sí considero de todos modos que la fe es importante que los valores se apoyan un poco en el tema de la fe sí lo considero importante pero hay personas que son felices o que aparentemente son felices sin tener fe o sin creer en algo yo creo que igual algo falta ¿no? yo creo que en su totalidad no hay la completa calma o la completa felicidad pero hay personas que viven sin celebrar la fecha pero no tendrían por qué ser grinch no tendrían por qué molestarse o fastidiarse por la felicidad o por la celebración de otros pero es que la envidia es un sentimiento muy humano la envidia es un sentimiento muy humano o sea tú ves a todo el mundo celebrando y tal y dices yo no creo en Dios yo no tengo esta religión pero el mundo está salta que la Navidad es la vida y uno medio que se resiente vamos a hacer una pequeísima pausa para luego terminar con las conclusiones finales con Lorena Pastor porque hemos tratado de mostrar todas las posibilidades de tristeza o de melancolía que se dan por esa fecha de repente se nos ha escapado alguna tuitea comenta comparte estamos en el facebook estamos en el twitter en el canal youtube y pronto en bueno eso lo van a saber en poco tiempo vamos a la pausa agradeciendo a Compupal así que esté en el centro en el corazón de Miraflores ahí tú puedes ir a hacer tus servicios técnicos tus servicios tecnológicos está la tecnología a tu alcance a dos cuadras de Lobo y de Miraflores pausa y regresamos a ver estábamos conversando en la pausa con Lorena sobre qué tristeza se nos está yendo y fíjate nosotros en nuestro canal de facebook y en nuestro canal de youtube y en el twitter tenemos una particularidad más o menos el 25% de nuestra audiencia mira te estoy diciendo uno de cada cuatro vive afuera cómo sobrellevar la navidad en la soledad del exterior hay mucha gente que está en Japón y que si bien es cierto tiene un iphone un ipad y lo puede hacer por el skype igual están lejos porque ahora hay intercomunicación cómo sobrellevar la navidad cuando hay alguien de la familia que no está cerca o cuando toda tu familia está en el Perú y tú vives en Islandia claro así es es complicado pero ahora definitivamente es más sencillo que afrontar muertes y yo creo que la principal forma es reforzando la idea o esta creencia racional de que la gente que está afuera está por un motivo les está yendo bien de alguna manera están ganando más dinero y que de alguna manera hay felicidad si yo sé que la gente que se ha ido afuera le está yendo bien yo voy a sentir de alguna manera una especie de tranquilidad y felicidad por mi familiar que le está yendo bien ahora ahí lo que se tiene que hacer evidentemente aparte de reforzar todos los aspectos positivos del por qué la persona está allá número dos tratar de que en estas fechas o en esta fecha en particular haya algún tipo de comunicación en el que se involucre a la persona como parte de la celebración lo que veo que hacen muchas familias es sin importar la hora se ponen de acuerdo la hora qué hora para ti es aquí qué hora para ti es allá etcétera y en la misma celebración de navidad de repente las 12 de acá no sé qué hora de allá se conectan colocan una computadora o una laptop en la mesa y si no hay computadora se hace vía telefónica porque ahora sí todos tienen un teléfono entonces y se conversa con la persona que está lejos no va a ser exactamente lo mismo pero alivia alivia de hecho el contacto que es ahora poder verlo a través de una pantalla que antes era imposible dos saber que la otra persona está bien porque saber que la otra persona está bien justifica el sacrificio ahí está pero fíjate lo estás viendo como que están todos los pastores acá y está tu hermano me ponte Lorena papá mamá tío y tu hermano está estudiando su posgrado en la universidad de Múnich entonces tú lo estás viendo como que está no yo te pido que te pongas en el viejo de tu hermano o sea el que está allá el que está allá el peruano que vive en Islandia hay peruanos que nos están viendo en este momento comenta y comparte nos están viendo siete horas después hay un peruano que de repente o sea ni siquiera te puedo decir pues Milán Florencia Barcelona hay un montón de peruanos no hay un peruano que está en Helsinki en Oslo o hay otro peruano que nos está viendo pues en algún lugar en Shanghái en no sé en Hiroshima entonces y él es el que está solo y toda la familia está acá entonces él va a tener la Navidad del Skype en cinco minutos y ya está claro ahora normalmente lo que hacen estas personas que están lejos es ya como vienen lejos desde mucho tiempo atrás o bueno no sé cuál sea la realidad pero si van conociendo y tejen una especie de redes sociales le pasó le dijo una amiga que viajó y no estuvo en fiestas pero se reunió con la familia del amigo con la familia del primo que estaba allá y de alguna manera busca estar acompañado hay personas que pueden estar solas en esa fecha inclusive estando allá porque llegan en esas fechas y lo que les pone contentos es por eso te digo todo depende de donde yo enfoque mi mente qué creencia refuerzo yo si estoy allá y valoro la oportunidad valoro el esfuerzo que han hecho mis padres en mandarme hasta allá valoro que tengo un trabajo y nuevas experiencias por vivir si yo me enfoco en eso mi Navidad puede ser muy buena aún estando solo no necesariamente voy a enfocarme en que uy toda la tristeza porque no estoy con mi familia va a ser mi único motivo no hay otros motivos que tengo que destacar por los cuales estoy acá y eso es lo que yo tengo que reforzar no va a ser lo mismo porque no es la Navidad con mi familia igual se puede establecer la comunicación que va a aliviar pero si yo como te digo me enfoco en el motivo por el cual me fui el motivo por el cual o sea como me está yendo allá lo que estoy pudiendo retribuir o mandar dinero a mi familia si yo me he ido por una causa negativa de que no había plata acá pero ya me está yendo bien y le estoy dando a mi familia y le estoy proveyendo económicamente definitivamente voy a sentir una satisfacción y yo justifico el no estar en Navidad porque estoy valorando más esta satisfacción que le estoy dando a mis padres a ver siendo día 22 este es evidentemente nuestro último programa antes de la Navidad y por eso es que adrede tocamos ese tema y traje a Lorena porque yo soy los que creo que la Navidad es básicamente para los niños y que ante una circunstancia como las que hemos conversado todas si se puede hacer algo por los niñitos si hay una persona del otro lado del televisor que te quiere llamar para que tú puedas ir a conversar con unos niñitos y llevarte el niñito porque estamos a 22 tenemos todo este día mañana y los chiquitos la van a pasar mal como se pueden ubicar donde te pueden ubicar aunque sea para un consejo para un twitter para un facebook para decir algo que se puede hacer para tratar de aliviar ese dolor en ese niñito bueno me pueden ubicar en mi página web www.lorenapastor.com pueden llamarme al 226-3867 y bueno tengo un canal de youtube donde también subo videos relacionados a diferentes temas que se llama Lorena Pastor o pueden encontrarme en mi fanpage también como cualquier comunicación a través de las redes igual siempre se responde a veces se sugieren teléfonos donde pueden comunicarse y no hay problema siempre se responde y siempre se ayuda correcto Lorena ha sido muy amable que tenga feliz navidad saludos a tu papá que yo pensé que tenía mi edad pues un poquito mayor un gran saludo a todos ustedes que están ahí en nuestro canal de facebook en nuestro canal de twitter en nuestro canal de youtube ha sido un buen año espero que termine mejor aún el año les espero haber una muy buena noticia la próxima semana vamos a ampliar las actividades del pedo digital que tengan ustedes una muy feliz navidad especialmente a los niñitos y a los abuelitos que nos ven vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos con Rubén Junglut que van a pasar con los astros para el próximo año Junglut tiene la culpa que yo me haya ido hasta Brin Rupert me he puesto a pensar en Junglut si no me va bien algo malo le va a pasar a Rubén Junglut pero en fin que los astros que los astros los alumben por algo una estrella de Belén dijo que venía el niño Dios vámonos a la pausa viene Judith Rodríguez y Rubén Junglut en el Pebeo Digital hoy es el día